Vale, y ahora vamos a ir a por el agua fresca y la limonada y todo eso, para conseguir las emetes. A ver... Agua fresca, limonada y refresco. Me interesa dos aguas frescas, por el tema de... Del que está en la frontera que no nos dejara pasar a Azafrán hasta que no tengamos... Hasta que no le demos el agua fresca. Vale, sí, le vamos a dar el agua fresca y nos da la MT de rayo hielo. Y se la vamos a enseñar ya a nuestro Vaporeon. Creo que era este, no, este. Y ya de paso le vamos a enseñar ya el rayo... El rayo burbuja. Ahí está. Vale, y me interesaría también la limonada porque nos dan avalancha. Y para Nidhoggink no sería mala idea. Así que vamos para allá. A ver tú, niña. Ven aquí. Te vamos a dar... Este creo que es. Creo que esta era la de avalancha. Vale, sí, esa avalancha. Puede aprenderlo Diglett y puede aprenderlo... Eh... Nidhoggink. Así que vamos con Nidhoggink. Y le vamos a quitar malicioso. Vale, pues ya estamos. Ahora vamos a por vuelo. Y... Y a... A por el líder de gimnasio ya. A ver, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Ahí está el Snorlax. Tengo ganas de ver cómo es el Sprite del Snorlax, la verdad. Y... Corte. A ver... Vamos a seguir con Pidgey de primeras. Porque así lo vamos leveando un poco. Y ahora que va a tener vuelo, pues... Va a ser más interesante. Vale, ya me ha dado vuelo. Voy a tirar la piedra a esta. Porque... No nos sirve de nada y está ocupando espacio. Y no sé... Si sabréis identificar... Cuando nos quedamos sin espacio. Vale. Pidgey aprende vuelo. Perfecto. Vamos para el gimnasio. Que ahora... Este Pidgey con vuelo... Tiene que ser mucho más potente. Si nos deja. Vale, curamos. Por el tema de que... Ese Spiru no nos ha dejado... Huir con el Pidgey. Vamos a saludar a Paco. Que ya sabéis que hice un vídeo sobre este tío. Hola Paco, ¿qué tal? Si habéis escuchado algo... Un ruido. Es que me he tirado un pedo, ¿vale? O sea, sé... Darme un like por el pedo. ¿Qué tal Paco? ¿Bien? Ah, ya. Que ha perdido todo en las tragaperras. Pobrecito. Vamos a saco. A ver... Me interesa aliviar un poco... Así que voy a luchar... Contra todo lo que pille. Voy a poner vuelo el primero. Son más rápidos. No sé si nos ha envenenado... O nos ha paralizado. Pero bueno... Podemos. De momento vamos bien. ¿A qué nivel estás? Al 18. Vale, va a evolucionar ya. Entonces voy a cambiar... Para que evolucione. Porque si mueren... No evolucionan. Vamos con placaje. Que avalancha no sería muy eficaz. Y ya tenemos al... Pidgeotto. Ahí lo tenemos. Bueno, que no podemos hacer vuelo ahora. Vamos a curar Pidgeotto. Porque no sé si está paralizado o algo así. Y no nos conviene tener a la clave de este gimnasio paralizado. Además, como aquí el avance rápido es muy rápido. Tampoco es que pierda mucho el tiempo. Vale, corte. Y ya estamos otra vez en el gimnasio. Vale, nos queda una más. Bueno, dos más. Que me coloco en esta. Y ya entramos directos al... Uy. A... La líder. Joder. No sé si me había paralizado. Ya está todo el rato paralizado. Pero joder. Vamos a ver un poco de agua. Vamos a sacar a Vaporeon. A señor Campos. Y vamos a poner rayo y hielo el primero. A ver, de primeras tenía... Placaje. O látigo, lo que sea. Y ataque arena o algo así. No sé. Estos dos. No tengo ni puta idea de lo que son. Pero... No, espera. Placaje. Y látigo o algo así. Estos dos. Este es el rayo burbuja. Y este es el... Rayo y hielo. Y rayo y hielo es muy eficaz contra los Pokémon de tipo planta. Así que... Vamos. Vamos así. Ahí va. Me he equivocado de flecha. Aquí. Ya sé que estoy perdiendo mucho el tiempo yendo a curar. Pero es que quiero tener a Pidgeotto bien... Bien leveado. Y en este gimnasio lo podemos levear bastante. Y tampoco es que tarde mucho. Así que perfecto. Vamos para allá. Hostia. Tenía que haberme detenido también en... En Pueblo Lavanda para provocar suicidios. Ya sabéis lo de la leyenda esta. Que en Pueblo Lavanda la música provocaba suicidios. Porque tenía unos sonidos muy estridentes. O algo así. No sé. Luego cuando volvamos a Pueblo Lavanda voy a dejar que escuchéis un poquito la música. Y así también la escucho yo. La tengo guardada por ahí. La de la música de Pueblo Lavanda. Joder con el sombífero. Seguimos luchando. Creo que este era ataque rápido. Sí. Vamos a ir con el ataque rápido. Porque si estamos paralizados igual vuela. Se queda paralizado y no ataca. Pero nos ha dado igual. Rayo hielo. Y que le follen. Vamos a ir con Vaporeon y así no voy tanto a curar. Que le den al pilloto. Va a ser la próstata para volar y ya está. Joder. Joder. Nos va a costar este gimnasio. Nos va a costar mucho. Excavar. 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 A muerte con excavar. Joder. Pero le ha dado una poción. Ya no me quedan pepes. Así que vamos con arañazo. Y fuera. Venga con Ibisaur. Por ejemplo. También sería interesante el... Levear a Bulpix. Que es un pokémon de tipo fuego. Pero... Pero... De momento no. No nos da tiempo a levearlo para este gimnasio. Ya lo levearemos más adelante. Vamos con placaje. Creo que esto es placaje. Sube a nivel 22. Intenta prender... ¿A qué me selló? Y vamos a quitarle... ¿A qué me selló? ¿O qué? Sí. Supongo que sí. Ah, no. Esto es corte. No podemos quitarle las M.O. Vale, esto era el látigo cepa, drenadoras y placaje. Supongo que intentará prender polvo veneno o algo así. Vamos a quitarle... Vamos a quitarle... Nada. No vamos a quitarle nada. Porque si fuese polvo veneno, por ejemplo. Ya tengo drenadoras. Y me conviene más las drenadoras. Porque... Para el caso, quita la misma vida. Y me recupera vida. O sea... Yo creo que podría ser más interesante tener drenadoras que... Que el horror. A ver... De hecho, no sé si le afectan las drenadoras a los Pokémon de tipo planta. Me quería sonar que sí. Pero ya veo que no. Vamos con corte. Vamos con corte a muerte y que sea lo que Giratina quiera. Aunque no exista aún en esta generación. Perfecto. Ya está. No creía que pudiésemos con este Ginesio, sinceramente. Nos ha tenido que dar Giga Drenado. Creo. Así que se lo vamos a poner a... A Ibisaur. Vamos a quitarle el Látigo Zepa. Porque en el caso de que no sea Giga Drenado. Que sea Mega Agotar. Látigo Zepa tiene la misma potencia. Así que... Lo mismo me da. Y encima Mega Drenado. O sea, o Giga Drenado o Mega Agotar. Nos restauran vida. Así que... Creo que podría ser mejor. También me gustaría ver Teratini como es. Porque ya de normal le da feo. Ya podemos usar vuelo. Creo. Vale, sí. Así que vamos a ir aquí. Y vamos a escuchar la música. Me voy a subir yo también. A ver qué tal. ¿Se notan los sonidos estridentes? Se notan. Si cogeis un rum de Pokémon azul. Y lo comparáis con este. Se nota el sonido diferente. Poquito pero se nota. Pa, 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 pa. Uy. Que ahora me acaba de venir la... Mira. En esta parte se notaba más. Los sonidos estridentes. Ahora me acaba de venir a la cabeza... La canción de Hypno. Yo cada vez que la escucho me da un... No me da miedo Hypno. O sea, no sé cómo fue la en ese sentido. Pero... La canción de Hypno sí que me acojona. Debo admitirlo que sí que me da miedo. Vale, vamos con... Vamos a seguir con Vaporeon de primeras. Porque ahora nos va a tocar luchar contra el rival. Y el rival tiene... El Pidgeotto de siempre. Mira, me voy a bajar un poco más la música. No, esto es para subirla. Ahí. Vale, vamos con el Pidgeotto. Rayo y hielo. Y fuera. No sé qué me va a sacar ahora. Ya no tiene el Raticate. Porque el Raticate en teoría está muerto. Dice una leyenda urbana. Que... Está aquí Grimm. Porque va a enterrar a su Raticate. Que en la última pelea que tuvimos con él en el... En el barco. Lo matamos. O sea, quedó tan mal herido. Espera que me pica. Que lo matamos. Y ha venido a enterrarlo. Infancia a la mierda. Así que no me acuerdo que tenía. Igual tiene ya el Gyarados. No estoy seguro, eh. Vamos a ir con... Con Con. Vamos a ir con este. Mira, perfecto. Vamos a seguir con este. El Gyarados. Vamos con Rayo y hielo. Aunque no le quite mucho. Pero lo hemos congelado. Así que perfecto. A la Kazam. Hola Kazam. Pues... Rayo, ¿no? Vale. Quiere aprender un ataque. No tengo ni puta idea de cuál es. Así que le voy a quitar los del medio. Y ya veremos qué quiere aprender. Supongo que será pistola, agua o algo así. Me saca el Charmeleon. Vale. No. Es un ataque de tipo normal. Igual es derribo. No sé. Voy a ir con Rayo y Burbuja. Y ya está. Vale. Vale. Me he olvidado algo. Tenemos que hacer el... El casino del Team Rocket. Porque si no, cuando lleguemos al final, no vamos a poder ver al fantasma. Entonces vamos a ir por aquí. Que de hecho, para que nos dejen ya pasar. Vamos a hacer esto. La movida está. ¿No tenía yo el agua fresca? Creía que tenía el agua fresca. Sinceramente. Vamos a comprar el agua fresca ahora en un momentico. Total. ¿Qué vamos a tardar? Nada. Al último piso. Compramos el agua. Y se la damos. Al... Al guardia. Así ya nos deja entrar en azafrar. A ver. Coño. A ver. No avances rápido. Ahí ya está. Y ahora ya debería dejarlo pasar. Debería. Sí. Nos deja. Nos deja. Vale. Ay. La verdad es que no me vendría nada mal un descanso. Por descansar un poco los ojos y eso. No sé. Me acabo de despertar. Tal cual me he despertado. Digo. Coño. ¿No está? Voy a ponerme a grabar. Vale. Ahora sí que... Sí. Vamos a por el... A por el... Team Rocket. Vamos con señor Campos de primeras. Y seguimos con señor Campos. Y esto va a ser fácil y sencillo. Y esto va a ser fácil y sencillo. Vale. Tenemos que dar al botón. Hostia. Ahora que estoy cayendo. Cuando lleguemos al... Al gimnasio de tipo fuego. Para llegar al líder. Hay que responder a las preguntas. Y están en japonés. Y están en japonés. No sé cómo lo voy a hacer. Espera. Voy a quitar la flecha de ahí. No sé cuánto tiempo lleva ahí la flecha. Lo siento. Así que... No sé cómo coño lo voy a hacer. A ver si me acuerdo de cómo eran las preguntas. Creo que la primera era si Poliweir tenía tres evoluciones o algo así. No estoy seguro, ¿eh? Vale. Vamos contra este. Rayo hielo. Rayo hielo. Hablamos con este. Pierde la llave. Cogemos la llave. Y... Y cogemos este caramelo raro. Y vamos a darle el caramelo raro a... 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 Ni puta idea. Ni puta idea es un buen Pokémon. Porque no tengo ni puta idea de cuál es. A ver. Pensemos también de cara a la liga. Porque esto me lo voy a pasar rápido. Entonces... Creo que lo mejor podría llegar a ser el dárselo a... Ni puta idea es. A Campos. Vamos a ir con Campos a muerte. Vamos a sobre... A sobrelevelearlo. Porque Campos va a ser el más... El más interesante. El más útil. El que más voy a usar en la liga. Porque contra los tipo dragón. Voy a utilizar Rayo hielo. Contra... Los... De tipo roca del segundo. O sea. Los onyx. Voy a utilizar surf. Y seguramente contra los de agata. De tipo veneno. Acabaré usando... Surf también. Cuando tengamos surf. Campos. Así que creo que... Señor Campos va a ser el más clave... De cara a la... A la liga Pokémon. A ver. No quiero coger ningún objeto. Porque aparte de que no tengo ni puta idea de cuáles son. Me ocuparán espacio. Y necesito el espacio de la mochila. Para los objetos clave que voy a... Mierda. Por acelerar rápido. Para los objetos clave que voy a tener que ir cogiendo durante el juego. Entonces... No quiero... No quiero... Coger los objetos que no sepa lo que son. Vale. Vamos por aquí. Por aquí. Sin acelerar rápido. Aquí. Vale. Ya está. Ha perdido la llave del ascensor. Así que ahora podemos ir a la cuarta planta. Ganamos a estos dos. Y ya nos toca contra Giovanni. Rayo hielo. Vamos a... Va a guardar al señor Campos. Para el final. Porque tiene al Raihor y todo eso. Aunque podría abrir también con... Podría abrir con Ibisaur. Y así me lo ahorro. Vamos a aliviar también a este un poco. Vuelo. Nos lo mata. No pasa nada. Sacamos a Tiglet. Ahora creo que nos saca un Arbok. Así que... Vamos a sacar otra vez a este. Tiglet. Lo siento si no lo estoy comentando bien. Pero... Es que está en japonés. Sabes. Entonces... Me cuesta un poco. Vamos a sacar de primeras al Ninetales. Que vaya leveando un poquillo. Sandryu. Vamos a sacar a... A Nidoking. Y... Si no nos lo mata. Me van por Whatsapp. Lo siento Mika Lu. El canal de Mika Lu. Pues Mika me está hablando ahora por Whatsapp. Lo siento Mika. Es que estoy... Estoy grabando. Que tengo aquí el móvil al lado. Hecho así y digo. Coño. Es Mika. Es Mika. Vale. Ha subido el nivel 16. Cambiamos otra vez. Un Ekans. Sacamos a... A cabeza. Y hacemos... Escavar que es súper eficaz. Que también sería interesante el cabeza para... O sea, le voy a la cabeza para... Para Agatha. Para la líder. O sea, para el líder. Para el tomando de tipo veneno. A ver. ¡Qué feo! ¡Por Dios! Esa es el más feo que he visto en mi puta vida. Vale. Vamos a cambiar. Pero... ¡Joder! ¡Qué feo! Vamos con Nidoking. Es que Nidoking me da igual si muere antes de llegar a Giovanni. Entonces, si Nidoking puede con ese Sanctas. Que ya veo que no. Me habría dado igual. Vamos con Diglett. Que Diglett sí que puede con todo. Y ya... A saco, Paco. Vamos a abrir con Ibisaur. Y va. Le he dado a los datos. No. Aquí. Cambiar. Vamos a abrir con Ibisaur. Porque creo que me abre con un Raihor. O algo así. Un Onex. Bueno. Era algo de roca. Luego no sé si tiene un Nidoking. O el Nidoking ya lo tiene para cuando es líder de gimnasio. Solo sé que el último es un Kangaskhan. Que yo creo que sea el que más nos cueste. Vamos con el nuevo ataque. A ver. Vamos a ver qué. Si Giga Trenado. Mega Gotar. O lo que sea. Vale. Chirrido. Nos ha bajado la defensa. Mucho. Y lo hacemos. Creo que eso es Mega Gotar. Pero igualmente sirve para matarlo. Así que perfecto. Seguimos luchando. Raihor. Y ahora nos saca el Kangaskhan. Ahora nos saca el Kangaskhan. Y puede ser un problema. Porque no sé si voy a poder contra ese Kangaskhan. Voy a sacar a... De todas formas. Yo creo que sí que podré. Con los Pokémon que tengo. Aunque mueran casi todos. Voy a sacar a Ninetales. Voy a cambiar a... No sé quién es este. No sé quién es este. Me pica el casco. Pero va a morir de una hostia. Ah no. Es el de abajo. Vale. Ah vale. El de abajo. Nivel 23. Es cabeza. Va a morir de una hostia. Que le vaya a hacer. Y ahora tenemos un Free Turn. Para poder sacar a... A Senior Campus. Vamos a hacerle Rayo Hielo. Y ya está. Vale. Le quitamos bastante con el Rayo Hielo. Así que perfecto. Ninetales sube al nivel 17. Ya tenemos para ver al Fantasmico. Vamos al piso número 2. Porque desde aquí es más fácil salir. Así no tenemos que hacer tantas peleas. Joder. Antes hablo. Antes. Antes hablo y me para uno. Vamos con... Yo que sé qué es lo que es esto. Placaje supongo. Y sacamos a Ninetales. 17 y 17. Vamos a ver qué ataques tiene. Tiene Asquaz. Y el otro supongo que será el Látigo. Así que vamos con Asquaz. No quiero cambiar. Seguimos con Asquaz. No quiero cambiar. Seguimos con Asquaz. No quiero cambiar. Seguimos con Asquaz. Pues es potente el Ninetales este a lo tonto. Vamos a ponerle el primero. Y salgamos de aquí. Y ahora ya sí que sí. Hacemos... Ahí va. Vale. Ahora sí que sí. Hacemos lo de la banda. Y así ya nos dan la Pokéflauta. Y podremos ver cómo es ese Snorlax. A ver. La banda aquí. Curamos. Y a saco contra los fantasmas. Esperemos que no nos detengan mucho. Me gustaría tener un Haunter. Por tener un Gengar. Pero como es por intercambio no podremos tener a Gengar. Así que no voy a atrapar ningún fantasma aquí. A ver. Lo echamos contra esta. Asquaz. 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 Mierda. A ver. Pidgey no puede hacer... O sí. Sí. Puede hacer algo con vuelo. Vamos a hacerle vuelo. Digo. No puede hacer nada porque todos sus ataques son... Mierda. He cogido un objeto que no quería. A ver. ¿Esto qué es? Voy a intentar curar a alguien. A ver si es una poción o algo así. Pues... Sí. Era una... O no. O era uno de más PP. O yo qué sé. La cosa es que ya no lo tenemos. Así que perfecto. No voy a coger ningún objeto. Hasta el final que tenemos un caramelo raro. Que no nos dejarán pasar si no lo cogemos. Por el tema que he dicho antes. Por los... Por los... Objetos clave. Del juego. Vamos a... Seguir. Esta creo que tenía un Haunter. Ahí está. Nivel 23. A ver si podemos con él. Rayo Confuso nos ha hecho antes. No podemos con él. Y... Abuelos. Yo creo que podremos. Perfecto. Intenta prender Remolino. Creo que era. O ataque Ala. Así que le vamos a quitar... Este mismo. No sé lo que es. Pero el ataque rápido lo tiene el último. Y el vuelo lo tiene el primero. Así que... Bien. Curamos otra vez. Que estamos aquí al lado. Y... Vamos... Para el final ya. Ya estamos llegando al final. Asquash. Asquash. Lo hemos quemado. Así que... Quizá podamos con él. Sí. Vale. Perfecto. Y no subo el nivel. Qué putada. Y este... Creo que tenía un Haunter. Esta tía. O... Dos Ghastlies. O un Ghastly. Me deja mal. También puede ser. Vamos con Pidgeotto. Y una hostia lo ha matado. Joder. Este es el caramelo raro. Y el caramelo raro se lo voy a dar... A cabeza. No, a... A Libisaur. Porque así estamos más cerca de evolucionarlo. Que de hecho acabo de ver que tengo aquí... Excavar. Y sería interesante darle Excavar a... Ninetales. Para que tenga algo más. Aparte de Asquash. Bueno. Contra el Marwak. Nivel 30. Vamos a ir con... Señor Campos. Y... Debería morir de un solo golpe. Perfecto. Me gusta más el... El Sprite del Marwak aquí que... Que en el Pokémon Azul. La verdad es que... Mola mucho más algunos Sprites de aquí. Bueno, desde luego el Golbat no. O sea, el Golbat da miedo. Aunque da menos miedo que... Que el de Pokémon Azul. La verdad es que... Molan algunos Sprites de aquí. Molan mucho más que los... Que los del Pokémon original. O sea, el Pokémon original. El Pokémon... Europeo. Mola, mola. A ver. Igual lo que he aprendido es Mordisco. Ahora que... Ahora que lo pienso bien. Igual lo que he aprendido antes Señor Campos. Era Mordisco. Pero Mordisco. La primera generación es de tipo normal. Así que no hay siniestro aquí. No... No podemos contra los otros. Mierda, me he quedado sin pepes. Bueno, Rayo Buja y ya está. Perfecto. Vale, quiere aprender algo. Voy a quitarle el segundo, que no es lo que es. Y antes de hablar con el señor Fuji, vamos a ver qué ataques son estos. Vale, este es... Algo que no lo afecta porque soy Retarder. Pero este sí. Vale, se hace daño a sí mismo. Pistola agua, vale. El tercer ataque es pistola agua. O sea, será el siguiente que le quite. Aprenda lo que aprenda. Vale. Ya me ha curado, supongo. Dame la Pokeflota. Vamos a ver si me la ha dado. Creo que no. En teoría sí que me la habrá dado. Lo único que no sonaba. Porque no tenía espacio para la Pokeflota. Así que debería de haberme la dado. Vamos a ir por el carril de bicis. Hostia, no he cogido la bici. Digo, vamos a ir por el carril de bicis. Porque ir por el otro lado es un coñazo. Vale, no quiero la... No quiero la caña. Y vamos a coger el bono de las bicis. Vale, creo que ya lo tenemos. Y vamos a por la bici. Y así vamos por el carril de bicis. Porque es que ir por esta ruta es muy pesado. Hay demasiados entrenadores. Entonces por el carril de bicis también hay muchos entrenadores. Pero los podemos sortear. Entonces creo que no me convence más la idea. Ya me la ha dado. Vamos a mirar. Vale, sí. Ya me ha dado la bici. Vamos pa... Pa Zulona. Y a luchar contra el... 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 Snorlax. Que no sé si atraparlo, la verdad. No sé. Igual mejor no lo atrapo. Que le dé. Vale. Se parece bastante al que todos conocemos, la verdad. Esperaba algo un poco más feo. Utiliza descanso. Se despierta. Le queda poco y nada. No le alcanzan las pokeball. Así que vamos... Vamos a matarlo. Solo tenemos pokeball, así que vamos a matarlo. Vamos a matarlo con... Con el pajarete. A ver qué aprendí. No, porque igual es remolino. Y prefiero matarlo y llevarme la experiencia. Pues vamos con... Este. Asquaz. Le quemamos. Hacemos excavar para que si nos pega que no nos haga daño. Vamos a pasarlo rápido. Vale, nada. Ay... Se nota que me está cansando, ¿verdad? Por lo mal que estoy jugando. Vale, vamos con... Con Ibisaur. Le echamos las drenadoras. Así que es que no... Le va quitando un poquillo de vida. Y vamos con... Con corte. Total, no nos ha quitado nada de vida. O sea que no me conviene hacerle el megagotar. Ahora quizás sí, pero como las drenadoras nos devuelven la vida... Tampoco pasa nada. A ver si le gastan ya los pp de descanso. Que también me molaría. Y ya está. Vale. Ahí decía que haya vuelto a las montañas. Para los que no lo sepáis... Snorlax sí que es verdad que aparece en los bosques. Pero es un Pokémon de montaña. Uh, eso ha cambiado, ¿eh? Eso es mapa nuevo. Esto en teoría tenía que estar cerrado. Eso ha cambiado. Quiero ver cómo es. Aunque vaya a luchar con algunos entrenadores de camino... Quiero ver cómo es esa parte. Que esa parte es nueva. A ver, macho. Monkey. Vamos a pasar esto rápido. Como todo, vamos. Vaya por Dios. Esperaba algo más, la verdad. Es que en teoría... Esta... Esta parte de aquí. O sea, esto. Debería estar limitando con esto. O sea, eso lo han cambiado. Me mola, me mola. Vamos para abajo. Y a ver si podemos no luchar contra nadie. Y justo voy de cara contra uno. Es que soy inteligente. Es que soy putamente inteligente. Vale, lo hemos congelado. Perfecto. Para abajo. Coño de la madre. Fuera. Fuera. Y... Seguimos para abajo. Vale, ya estamos. ¿Veis qué fácil es llegar a Fusia? Por este camino. En vez de por el camino largo. Vale, aquí tenemos un gimnasio. Que es de tipo psíquico. Todos los espirros. Y tipo veneno. El líder. Aquí tenemos para... Ya lo diré. Si le damos el diente de oro. Nos da fuerza. Y... Ahora iremos también a por surf. Así que lo que vamos a hacer. Va a ser quitarnos ya las... Las MOs. Para hacer espacio. Total. Ya las tenemos aprendidas. Dejar la M1. La 2. Que ya tenemos vuelo. Y creo que ya, ¿no? La Pokéflauta. Que ya pa' qué. La bici. Que ya no la usaremos. Y... Y esto que no es lo que es. Y esto que no es lo que es. Y... Y las Pokéballs. Ah, las Pokéballs me las voy a dejar. Me gustaría dejar el Poképsil este. Para ver a los fantasmas. Pero no me acuerdo qué objeto era. A ver, nos han dado la bici. Y nos han dado la Pokéflauta. La Pokéflauta ya la he guardado. La bici la he guardado. Creo que esto es el... Lo de los fantasmas. Vale, ya tenemos espacio de sobra. Para res objetos. Ahí va. Me he colado y le he dado demasiado... He acelerado demasiado. Y cuanto más acelero... Mejor no sigo. Mejor no sigo. Mejor no sigo. Mejor no continúa.